Las acciones de Alibaba vienen cayendo durante la última semana de manera importante, especialmente después de que la semana pasada fallara la salida a bolsa de su filial que es una fintech llamada Ant Group. Esta hipo inicial para Ant Group representaría la mayor salida a bolsa de la historia para cualquier mercado financiero y tendría un valor aproximado de 37 mil millones de dólares, dejando la capitalización de Ant Group en más de 300 mil millones de dólares si hubiese convertido en la startup más valiosa del mundo. Pero antes de poder salir a bolsa esta fue suspendida, su hipo fue suspendida y tanto Alibaba, que es uno de sus mayores accionistas y cofundador y otros ejecutivos de Ant Group fueron llamados a una reunión de urgencia con los reguladores. El hecho es que las acciones de Alibaba han caído desde los máximos antes de esa noticia, cuando cotizaba a 318 dólares por acción, y me refiero a su ADR, hasta los actuales 265 dólares, lo que refleja una caída un poco superior al 16%. Es una caída significativa que además se vio un poco atizada por lo que ocurrió este lunes, una situación en la cual, por la noticia de Pfizer, las acciones tradicionales y de valor subieron de precio y las acciones tecnológicas cayeron de precio. Pero lo de Alibaba es un reflejo o es un daño colateral producto de lo que ocurre con Ant Group. Y en ese sentido, Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater, el mayor hedge fund del mundo, tiene algunos comentarios y esto es lo que queremos comentar o reflejar. ¡Comenzamos! Como comentamos en un video anterior aquí en Experium, la semana anterior fue cancelada o por lo menos aplazada la salida a bolsa inicial de Ant Group, la Fintech que es filial de Alibaba fundada por Jackma. El hecho es que esto ha causado un gran revuelo, no solamente por las sospechas acerca de que, primero, esto se podría tratar de una retaliación del Partido Comunista Chino por algunas palabras un poco salidas de tono de parte de Jackma durante una conferencia en la cual criticaba las regulaciones que aplicaba el gobierno chino a las empresas Fintech relacionadas con las finanzas y cómo esto cortaba la innovación y la posibilidad de crecimiento para ese país. La verdad es que tal parece que el gobierno chino se está tomando muy en serio no tanto las palabras de Jackma, sino más bien el poder que pueden llegar a tener las Fintech financieras como un catalizador de hacia dónde se mueven los recursos. Recordemos que las Fintech como Ant Group, la labor que realizan es la de captar recursos de inversionistas y con estos recursos otorgar créditos a particulares y empresas. En términos generales, las personas que invierten a través de este tipo de Fintech no se consideran como el público ahorrador, sino que se consideran inversionistas que comprenden los riesgos y es por este motivo que este tipo de Fintech no tenían hasta ahora el tratamiento que sí tienen los bancos en términos de cuánta es la cantidad de reservas de capital que tendría que poner la Fintech en relación a cada dólar de crédito otorgado. Por ejemplo, en el caso de los bancos chinos, por cada dólar de crédito otorgado, el banco tiene que poner de su propio capital 30 centavos de dólar, es decir, el 30 por ciento del crédito se debe reservar dentro del balance como capital y esto es garantía para el sistema y garantía en términos generales de que este banco será solvente y que no se convertirá en un too big to fail y que si se quiebra podría quebrar al resto del sistema financiero. En el caso de las Fintech, a pesar de que hacen el mismo proceso de intermediación financiera, sus clientes, sobre todo los que depositan dinero, no se consideran ahorradores, sino inversionistas y por eso hasta este momento Ant Group, por ejemplo, solamente ponía el 2 por ciento como reservas de capital por cada dólar otorgado o por cada reminbi o por cada yuan otorgado a clientes solicitantes de crédito y esto hacía toda la diferencia porque el potencial de crecimiento con este nivel tan pequeño de necesidades de capital o de apalancamiento para operar, pues hacían que las posibilidades de crecimiento fueran prácticamente infinitas. Además que todos creo yo que el día de hoy comprendemos que los bancos como tal ya no son tan buen negocio, no solamente por los riesgos que enfrentan, sino por la cantidad de regulaciones que tienen que atender y no tienen la misma versatilidad y la misma tranquilidad para pivotar como si la tienen estas compañías tecnológicas, especialmente las Fintech. El hecho es que de esto ha hablado recientemente Ray Dalio que es el fundador de Bridgewater Associates, el hedge fund más grande del mundo y uno de los más exitosos de la historia. Para el caso de la fallida salida a bolsa de Ant Group y el impacto que esto ha tenido sobre el precio de las acciones de Alibaba, Ray Dalio comentó su apoyo tan pronto como este miércoles, comentó que apoyaba la abrupta decisión de China de suspender la salida a bolsa multimillonaria con una emisión récord de 37 mil millones de dólares de Ant Group y para esto citaba la necesidad de frenar los riesgos que tiene que implica la innovación financiera. Esto se podría convertir en un riesgo sistémico porque al final si una compañía como Ant Group quiebra, el dinero que se pierde con potenciales préstamos fallidos lo pierden a su vez millones de inversionistas porque Ant Group y otras lo que sirven es de intermediarios, al igual que un banco. Al mismo tiempo Dalio, que se llama a sí mismo como un toro crónico en lo que se trata de invertir en China, también dijo en una conferencia en línea que no invertir en el aumento del poder asiático es muy riesgoso, es decir, él ve un gran potencial de crecimiento en China y en otros países de su esfera. A principios de este mes los reguladores chinos conmocionaron a los inversionistas globales al suspenderse la lista dual de salida a bolsa de Ant Group tanto en la bolsa de Shanghai como en la bolsa de Hong Kong, justo unos días antes de lo que habría sido el debut más grande en la historia de las bolsas de valores del mundo, no solamente para China sino a nivel global, era la hipo más grande de la historia, superando la emisión bursátil que hizo la Saudí Aranco el año pasado, que en su momento fue la más grande de la historia. Dalio dejó a un lado las preocupaciones de que este movimiento sorpresa de los reguladores sobre Ant Group reteniendo su salida a bolsa podría erosionar la confianza de los inversionistas, argumentando que existe un riesgo real de estar demasiado suelto en la innovación este tipo de emprendimientos. Ant Group es un concepto completamente nuevo en términos de banca y casi que podría reemplazar o incluso amenazar el sistema bancario en China y así lo ha hecho realmente y por eso el tamaño de su salida bursátil. En el caso de lo que ha ocurrido con Ant Group existe una gran figura de las inversiones a escala global que es Ray Dalio, para los que no lo conozcan Ray Dalio es el fundador y hasta hace muy poco CEO de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund de la historia y ellos administran un capital aproximado de 150 mil millones de dólares. Ray Dalio lo construyó en el departamento de estudiante pequeño cuando él era muy joven y ahora mismo es una de las personas más ricas del mundo. En el caso de Ray Dalio él ve mucho potencial de crecimiento en el sudeste asiático, especialmente en la China y en todos estos países que están a su alrededor como regiones como Hong Kong o países como Taiwán o Singapur, etcétera. En el caso de Ray Dalio él ha estado muy atento y lo ha comentado públicamente acerca de lo que ha ocurrido con Ant Group. A diferencia de lo que es por ejemplo mi opinión personal que no la podemos comparar con la opinión de Ray Dalio, nosotros pensamos que allí hay algo detrás y es un tema político, una animadversión del propio presidente Xi Jinping, el cual aparentemente está molesto por las palabras pronunciadas durante un discurso el 24 de octubre por Jack Ma. Para Ray Dalio este tema político es irrelevante, él realmente no ve los riesgos por allí, sino que él lo ve sencillamente como algo necesario, en el sentido de que FinTech del tamaño de Ant Group, a medida que vayan escalando en su tamaño van a representar un riesgo sistémico, no solamente para el sistema bancario chino, sino también para el sistema bancario global. Y como lo acabamos de explicar en la parte central del vídeo, en esencia lo que han dicho los chinos que quieren con Ant Group es que básicamente se aproxime a los mismos estándares regulatorios de la banca tradicional china. Como ya lo dijimos, Ant Group lo que hace es de intermediario y él capta dinero de inversionistas y este dinero se canaliza, este dinero que es inversión se transforma o se canaliza hacia operaciones de crédito que van dirigidas hacia pequeñas y medianas empresas y hacia particulares. Entonces él hace de intermediario, obtiene un rendimiento por estos préstamos y con ese rendimiento él cobra una comisión o toma una ganancia y les paga un rendimiento a los inversionistas que han decidido prestar ese dinero. Lo que haría Ant Group es sencillamente servir de intermediario, hacer el análisis de riesgo crediticio y utilizar todo el apalancamiento de internet para poder tener el crecimiento al que ellos aspiran. La diferencia principal entre Ant Group y los bancos es que los bancos van es a los ahorradores, es decir, van y toman el dinero del público a través de captaciones, cuentas de ahorro, cuentas corriente, etc. y este ahorro lo canalizan hacia la inversión en carteras de crédito. Los bancos por cada dólar que prestan tienen que provisionar 30 centavos, en cambio Ant Group, solo por poner un ejemplo, por cada dólar que presta solamente tiene que provisionar 2 centavos. La diferencia está en las provisiones, porque a medida que tienes que aumentar las provisiones, menos dinero puedes prestar porque lógicamente menos capital propio tiene, porque más de tu propio capital tienes que utilizar como colateral de esos créditos. El sistema financiero lo que utiliza son las provisiones, subiéndolas para que los bancos puedan prestar menos y así evitar una burbuja crediticia, como la de las hipotecas subprime que estalló en el año 2008. Y también los bancos centrales, esto es un resorte de la política monetaria, reducen las reservas que los bancos tienen que destinar para el otorgamiento de créditos y cuando se reducen estas provisiones obligatorias, los bancos obviamente se ven incentivados a prestar más dinero y esto se hace para favorecer la expansión de la economía. Se inyecta más dinero vía créditos a la economía, esto genera expansión empresarial, los hogares y los ciudadanos pueden consumir más y la economía adquiere una nueva dinámica. Entonces, se suben las provisiones para que desde el punto de vista de la política monetaria se inyecte menos dinero vía crédito a la economía y así enfriar a la economía, o se reducen las provisiones para que los bancos se vean incentivados a prestar más dinero y así dinamizar la actividad económica. Si Ant Group, que es considerada como una FinTech, tuviese que cumplir con los mismos estándares regulatorios que la banca tradicional, entonces estaría perdiendo gran parte de su atracción y al mismo tiempo gran parte de su atracción como compañía tecnológica, porque ahora tendría que utilizar gran parte de su músculo financiero para provisionar y lo tendría que utilizar como reservas para poder realizar la cantidad de créditos que ellos quieren otorgar. Como no lo pueden hacer, entonces su crecimiento ya no será tan alto y entonces aquí atención, la valoración de su hipo, si las regulaciones que tienen que cumplir se tienen que ajustar a los de la banca tradicional o a algo parecido, las valoraciones de su hipo ya no serían tan altas y entonces lógicamente las expectativas acerca de su crecimiento estarían muy limitadas. Yo creo que para la mayoría de los que estamos en inversiones, entendemos que la banca tradicional de hecho ya no es un buen negocio. Warren Buffett lo dice, el entorno actual hace que no sea un buen momento para prestar porque los tipos de interés están muy bajos y porque la regulación que tiene que enfrentar la banca es asfixiante, entonces es un negocio de bajos márgenes donde tienes que cumplir una gran cantidad de regulaciones, no solamente en términos de la política monetaria sino por blanqueo de capitales, sino por un montón de temas que implican costos de operación y entonces hacen que no sea un buen negocio ser banco y que al mismo tiempo sí que sea un buen momento para pedir dinero prestado porque los tipos de interés están muy bajos. Si Ant Group tiene que cumplir las regulaciones de la banca tradicional ya no tendría la atracción y ya no tendría la atracción para proyectar los crecimientos que hasta hace muy poco se estaban proyectando y por lo tanto las expectativas de crecimiento y las expectativas, sus múltiplos de valoración ya no serían los mismos y su hipo ya no sería tan favorable. Yo espero realmente que sea un tema regulatorio porque si es un tema político en el cual Jack Ma se le ha caído del pedestal a Xi Jinping eso sí que sería gravísimo porque ellos son una dictadura comunista. Espero que este vídeo haya sido valioso para ustedes, déjanos en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Será un tema político? ¿Será un tema regulatorio? ¿Será un tema delicado para Alibaba tanto como para Ant Group? Déjalo en los comentarios y antes de despedirme recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos y sólo estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link para que lo solicites, te lo enviaremos al correo electrónico. Si este vídeo te ha gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.